Música Por ahí agradecer infinitamente esta posibilidad de que hayan marcado para siempre un mural Y pienso de que la cultura se marca de una manera diferente Que cada uno tiene su propia cultura, sus propias costumbres Que cada uno de nosotros somos seres únicos e irrepetibles en la vida misma Pienso de que existen personas que tienen la capacidad de Giselle Existen personas que tienen la capacidad de diferentes cosas Y que cada una, como dije recién, es irrepetible La vida misma es un misterio Nosotros somos de los pueblos originarios Pero asimismo tenemos el pleno conocimiento de interpretar las cosas Sabemos y tenemos nuestra propia manera de creer y de ver las cosas Y nada, esto supera lo escrito, supera lo hablado Como lo decía Erika hoy hace un rato es un lugar concurrente Eligieron el mejor lugar del mundo para poder interpretar lo que querían En homenaje a las comunidades Yo creo que todas las comunidades tienen el sinfín de cosas Como, ¿de qué manera interpretar? Porque nos vamos a sentir tocados Nosotros somos de nuestra reconquista Nosotros vivimos acá, formamos parte de este mismo pueblo Y a veces somos un poquito olvidados Pero eso no quita que seamos de acá La vida es un misterio Sabemos de dónde venimos y sabemos de dónde vamos Pero es un misterio Se supone que es como un libro que se abre por primera vez Y que todos los días es una página que se va pasando Los momentos que se van no regresan Es tiempo de perdonarnos Y de saber que estamos acá De saber de que podemos trabajar juntos Y de que podemos construir algo mejor Pienso de que cada hoja que pasa Es un día que se va y que no regresa Y llega el final Y la etapa se cierra Y nosotros Todos pasamos a la historia A la historia que queda en nuestro corazón Gracias